Y trobada del pitazo del comienzo, el número 10 la va teniendo Ricardo Tevar y esto comienza Comienza, comienza, comienza el partido Son notadas porque Mandela está dejando pasar oportunidades, ojo con Ramírez nuevamente Es el jugador que está atrás del gol Si, lo estamos viendo, ahí va a rodar, le pega al arco Se lo dije señor Israel, se mandó un golazo Gol, Mandela Gol Ya lo mencionó en la radio también Pero atenta porque ataca el 74 Ahí vemos a Roldán, otra vez Movediz, última línea, ¿qué te queda? Por favor, pegale al arco Gol 2 por 0, Mandela va ganando, el pase lo dio a Merroldán, esto se pone 2 por 0 el resultado Va ganando hasta el momento en esta Superliga Mateo Claro que sí Se complica absolutamente todo Si, vamos a ver en esta jugada, vamos a ver cerca del pórtico le va a pegar al arco, vamos a ver que sale Mira que la pide Rodríguez, banchón de igual manera y esto se termina, gracias a Dios Por supuesto, termina, 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 termina el partido entre Mandela y Legendario 2 por 0 salió, ganador el equipo Yập o 5 5 6